¿Cuáles son las semejanzas entre la persona jubilada y la activa? Primero, tenemos que siempre se ha manejado un control de calidad en cuanto a la materia prima y el producto terminado. También se ha visto siempre un mejoramiento continuo donde las empresas buscan mejorar su producto o mejorar su proceso de producción. Siempre el cliente ha sido el factor principal de la organización. Siempre los encargados de la planta han tenido personas a cargo. Siempre hay una necesidad de innovar donde se busca estar actualizado con la tecnología. El rumbo de la organización varía de acuerdo al entorno. Esto significa que siempre se está adaptando. Es difícil el manejo del personal. La confidencialidad del éxito del producto es determinante para el éxito de las empresas. La revisión de la materia prima se realiza si esta no es certificada. Hoy en día la tecnología constantemente reemplaza la mano de obra. La experiencia es la mejor manera de aprender. Las plantas se ubican en lugares estratégicos. Todas las organizaciones hoy en día deben cumplir con la normatividad del Estado. La organización se divide en departamentos principales como ventas, producción, mercadeo, entre otros. Todos los departamentos se relacionan con la planta. Las organizaciones procuran estar actualizadas con las tecnologías y por último algunos cargos tienden a desaparecer.